que regula el otorgamiento de las licencias de conducir a partir de los 65 hasta los 70 años de vigencia, desde los 71 hasta los 80 dos años de vigencia y a partir de los 80 hasta que se puede manejar será renovación anual. Una buena noticia porque aparte surge también desde el común acuerdo en el ámbito político. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de una muestra de talleres también vinculadas con cursos de maquillaje y moda circular a través de Jóvenes Visuales. Sí, estamos muy contentos, todos los meses acá en la fábrica realizamos un ciclo de arte que se llama Jóvenes Visuales, donde jóvenes emergentes de nuestra ciudad exponen en nuestra galería y siempre intentamos sumarle algunas cuestiones más artísticas. En el día de hoy en la sala de ensayo tuvo fruto dos artistas locales demostrándonos algunos temas compuestos por ellos y después en el Zoom de la fábrica las alumnas de maquillaje y las alumnas de moda circular estuvieron desfilando y mostrando todo el trabajo y todo lo aprendido a lo largo del curso del programa Familia Activa. Así que muy contentos. La temática más que nada era para demostrar que con todas las cosas que tenés en tu casa o si no tenés, más que nada la economía para poder comprar las cosas te brindan los diseños y profesoras que realmente saben y te enseñan del principio al fin de cada cosa. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una excelente maquilladora que nos enseñó todo de maquillaje y también a las chicas de modelaje circular les enseñaron cómo buscar telas de diferentes prendas que tenían antes para poderlas reutilizar. Claro que sí, tiene mucha salida laboral y bueno, es una forma de incluir a todas las personas de distintos barrios, de distintas partes de Carlos Paz para que puedan tener su propio emprendimiento o poder trabajar para alguien pero ya con una experiencia, entonces vendríamos con una experiencia extra para tener un buen puesto de trabajo o largarnos como emprendedores, ¿no? Bien, nosotros entramos en el taller de moda circular porque bueno, claramente es una modalidad que está en auge hoy en día por varias cuestiones. Nosotros, nuestro desfile se llama Alquimia porque tenía que ver un poco con esto de realmente poner todo sobre la mesa, experimentar, jugar y sacar cosas nuevas. En el taller participaron personas de todas las edades, algunos con experiencia, otros con ninguna experiencia digamos en el ámbito textil, entonces realmente el desafío fue, bueno, pongamos todo sobre la mesa y saquemos la creatividad flote y creemos algo y bueno, además también tenía como una impronta como muy especial que era empezar a reutilizar y darle segunda vida a aquello que está muerto, que ya no tiene más uso y bueno, un poco esa fue la línea transversal del desfile. Trabajamos todo jean con distintos tipos de intervenciones, algunos rompieron otras partes, armaron, otros tiñeron, otros hicieron con crochet también, fue como bastante variado y creo que lo más lindo que tuvo el taller y como la clave más especial que tenía era que realmente las personas, sobre todo por ahí las personas más grandes, se animaran a diseñar, se animaron a crear, volvieron un poco a conectar con esas partes que para mucho era una deuda pendiente en algún momento y bueno, nada, creo que se logró y que estuvo bien. Y aparte sorprendido, le decía a Sol y a Charly que el nivel de los chicos, el compromiso, la clara vocación, bueno, los profes, toda la oferta de lo que es la familia activa pero sobre todo también de la perspectiva de la juventud y bueno, lo que es el trabajo que han hecho, como han hecho el desfile, como han puñado, digo yo, no sé si es una palabra hoy muy joven, pero la verdad como estaba todo armado es realmente muy positivo y bueno, por eso es importante que los chicos vengan, conozcan lo que damos, hay salida laboral, también se conocen, ven la vida de otro punto de vista, se interrelacionan en forma positiva, así que bueno, yo destaco este espacio, un espacio que nos invita a soñar con muchas más actividades pero bueno, lo que vi hoy realmente a mí me moviliza, me llena de orgullo. Sí, salió todo hermoso y la verdad que bueno, nos tocaron unas profes súper buenas, nos enseñaron desde el principio al fin y la verdad que estamos muy contentas y la verdad que agradecemos a la fábrica por habernos dado este espacio para hoy poder presentar nuestros trabajos. Es muy divertido la verdad y muy entretenido también, está muy bueno porque es un espacio donde puedes hacer un montón de cosas y la gente acá que enseña tiene muchísimo talento, la verdad, y es algo que no hay que desaprovecharlo porque hay muchos jóvenes con talento y esto está muy bueno, te puede impulsar muchísimo. Hoy fue una jornada, demostración, una muestra, jóvenes visuales también para que la familia pueda disfrutar un poco. Sí, la verdad, un re lindo evento la verdad, armamos un desfile con mis profes y con mis compañeros la cual hicimos muchísimas prendas como esta que le hice yo y entre otras más que fueron muy grosas también y nada, buenísimo la verdad. Hoy tuvimos un desfile donde se nos presentaban a unas modelos que nosotros teníamos que maquillarlos y en el otro curso le hacían lo que era el vestuario a través de la refuncionalización de prendas ya hechas como fue el caso de la tela de jean. Para contarle también a la gente, es un taller de maquillaje el que ustedes llevan adelante y hoy ha sido una muestra también para que la familia pueda verlo. Exactamente, quisimos mostrar a través del maquillaje que fue lo que nosotros hemos ido aprendiendo en muy poco tiempo con la profesora Rocío. No, no, vamos a continuar con la segunda parte del taller de maquillaje y la verdad que estoy muy orgullosa de todas mis alumnas. Fue un curso hermoso y gracias a la fábrica por permitirme dar este curso tan lindo y que es algo que a cada uno le llena el alma de ser una de las otras partes. Si quieren sumar, ¿cómo tienen que...? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.